¿Alguna vez has querido conocer el pensamiento de alguien? Aún más profundo, imagínate conocer el pensamiento de Dios. Eso es lo que ocurre hoy en la Palabra de Dios en Mateo 16.13. Jesús está con sus discípulos como en un tipo de clasecita, de formación. Y les pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahí le empiezan a decir, tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías, Jeremías o uno de los santos profetas. Y Jesús como que los para y le dice, pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ahí viene lo radical, lo grandioso. Pedro se atreve a hacer algo diferente a lo cual yo quiero que tú te atrevas, a conocer el pensamiento de Dios. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¡Wow! Jesús se queda tan sorprendido que estoy seguro que le empieza a aplaudir. Y le dice, Pedro, eso no te lo ha revelado hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo conocemos el pensamiento de Dios? Lo conocemos dejándonos formar por Él. Lo conocemos pasando tiempo con Él. Y Jesús le da la reencompensa a Pedro por dejarse instruir y por pasar tiempo con Él. Lo primero que le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dice que Él va a ser los cimientos de la iglesia. Le dice que en Él va a nacer la iglesia católica, apostólica y romana. ¡Qué bendición! Sobre ti, también Dios quiere edificar los cimientos de tu familia, los cimientos de amor, la perseverancia en la fe. Quiere que tú también seas un cimiento en esta hermosa iglesia católica. Segundo, le da las llaves. Qué hermoso es cuando nosotros nos dan llaves de un auto. Yo recuerdo mi primer carro a un tremendo auto que compré, que siento que quería más al carro que a otras personas. Una cura 3.2 TL, qué locura, era la mía. Pero sin darme cuenta que hoy lo que le da Dios a Pedro son las llaves del cielo, las llaves del reino. Uno, nosotros somos privilegiados en ser parte de la familia de Dios. Dios nos regala la oportunidad de estar cimentados en la fe. Dos, nos da la bendición y la gracia de que nos da las llaves del reino a través del sacramento de la reconciliación. Porque a Pedro le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hoy Dios nos quiere desatar, nos quiere hacer libres. Y a través de qué manera somos libres, conociendo el pensamiento de Dios y dejándonos instruir por Él. Recuerda, tú eres una bendición. Míralo, pasa tiempo con Él, que Él te quiere instruir. Compartamos las bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter o también dale like a Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para recibir el próximo video. Gracias. 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 Gracias.